¡Fuera, fuera! ¡Estúpate! ¡No, qué asco! ¿Con quién estabas? Un chaval ese estaba. Que te calles tú. Mira, como sigáis así, os van a volver a separar. ¿Qué ha pasado? Fui a la orilla del río Hola, Carla. Soy Rubén. Bienvenida. Aquí evaluamos, ¿vale? La actualidad, la higiene, el respeto. ¿Y el resto? ¿El resto? Las chicas. Duele mucho, París. Carla, es el peor dolor que existe en el mundo. Te quitaste los ojos. Yo te quitaba la ropa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La paloma que cojo. Con la mala pata con hoja. Carla, no dejes que nadie te haga sentido inferior. ¿Me oyes? Tú ibas abriendo las alas. Tú ibas abriendo las alas. Yo iba cerrando la boca. Yo era flor de esa ropa. Y tuércalo. Roquete a ropa. 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 Loquete a ropa.